Música Parlamento Nacional, cuestiones de cigarro ilegal, continuo circula y a Timor-Leste. Deputada José Bancada, PLP, María Angelina Hateten, cigarro ilegal, nebe, continúa, circula y arrailaran, impacto José, goberno anterior, haza imposto selectivo. La tasa número 5, la línea F, está ligada al tabaco. Tenemos problemas buenos en la sociedad. La tasa de impuestos selectivos para el consumo de este tabaco y la tinanrua en el arández, la % aumenta en la caja. Si 19 dólares sale de 50 dólares cada kilograma y en 2023 sale de 100 dólares por kilograma. Y ya ni aumenta tuir datos en el BMI y la tinan, ni aumenta en la caja de 426%. Tuir datos en el Estimor Trading Group, que se hagan la comparación con el producto de tabaco legal, que se hagan la tasa de tabaco y la tinanrua en el arrailaran, que se hagan la tasa de tabaco y la tinanrua en el arrailaran. La tasa de impuestos a la tinanrua en el arrailaran, que se hagan la tasa de tabaco y la tinanrua en el arrailaran. Entonces, creo que el tabaco ilegal de la ley de la ley de la protección de consumo, protección de tabaco en el producto, ley número 14 para el 2016. Entonces, alcatrán debe disminuir la salud de 10 miligramos y por 0,8 miligramos de nicotina. Y la тоже la dinamación no pueden Neither зависan de la salud. Se controla. Imposto batabaku husidolar lima nulu, saiba dolar atus ida kada kilograma, imposto bama simider no bebidas asukaradas ho dolar tolu kada litru. Equipe Cobertura, Xiemen.